¡Un fuerte aplauso para recibir al último colegiante, señor Silvón Butt, fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso para recibir al último colegiante! ¡Un fuerte aplauso para recibir al último colegio! 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 ¡Cuhodia de Batman!" ¡Quiero que me afanen, soy Batman! ¡Caramos! Es algo que dura, unos cuarenta minutos dura, ¿Viste? ¡Ahora! ¡Afaname ahora! ¡I'm Batman! y estoy esperando el colectivo para volver a mi casa un pelotudo está esa sensación los fanáticos aprendemos viendo películas de superhéroes está bueno somos gente muy enferma a mi me cuesta mucho leer el diario las noticias, me cuesta mucho leer el diario como fanático de los cómics hay una noticia del monopolio de los medios y yo leo y leo, dice Magneto y yo leo Magneto y la noticia cambia totalmente Magneto contra el gobierno están los XMEN involucrados ahí Magneto robó papel prensa para qué querrán los mutantes papel todo esto dura hasta que dice Delia ahí ya, ah no, pará, Delia no es un mutante tenemos estos problemas tenemos problemas graves qué sé yo, somos gente muy enferma y yo qué sé yo quiero saber cuánta gente enferma hay acá yo cada vez que voy a comprar al supermercado al chumbo voy a comprar cada vez que paso por la puerta a ver cuántos hacen esto y la puerta se abre usamos la fuerza somos Jedi abrimos la puerta y está bueno, es un poder que tenemos después llevo a la cajera le voy a pagar y sigo 25% de descuento son 300 pesos la concha de tu madre la fuerza igual cada tanto cuando algo me da una patada una eléctrica algo así cada tanto pruebo a ver si desarrollé algún poder está el control remoto ahí estoy solo yo ahí no hay nadie no me desarrollé nada me tiré un pedo nada más es muy raro somos gente con problemas no se entiende es muy difícil vivir con otras personas mi pareja no me entiende yo colecciono muñecos colecciono cómics muchos muñecos de cómics de superhéroes un montón y todo el tiempo ella me dice ¿qué haces con esta basura? tirá esta basura ¿qué es esta basura? tirá esta basura no no le digas basura a trashman el hombre basura es una basura si es pero no importa no lo tires es complicado es muy complicado estar en pareja y ser igual a ver si hay gente que me entiende nos vienen cagando hace mucho con esto de los superhéroes hace un montón ¿se acuerdan de los dibujitos de He-Man? ¿se acuerdan? estaban re buenos ¿viste? los dibujitos de He-Man estaban buenos tenían acción tenían buenos personajes pero pasaba algo muy raro en los dibujitos de He-Man terminaba el capítulo y venía He-Man te miraba a los ojos y te daba un consejo ¿se acuerdan de esto? no estoy loco esto pasaba esto pasaba He-Man me miraba a los ojos y me decía cosas me decía cosas como niño nunca abres la puerta de la heladera con los pies descalzos y se iba ¿de qué estás hablando He-Man? no había heladeras en el castillo de Grey's Cold ¿de qué estás hablando? corte carré con un slip de piel es muy raro lo que me está diciendo pero es muy raro y Batman en los dibujitos de Batman viejos también pasaba lo mismo Batman venía venía estaba un ¡pah! un guasón el pingüino un gran capítulo de Batman te miraba a los ojos al final y te decía cosas como niño siempre has de caso a tus padres ¿de qué estás hablando Batman? nunca tuviste padres te los asesinaron de chiquito luego creciste con un mayordomo no me vengas a decir a mí ¿no? hijo de puta pero bueno estas cosas que nos pasan así que disfruten igual de los cómics aguante Superman buenas noches muchas gracias Aplausos